Arreta, 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 arreta Vamos a empezar por... por Jhon, ¿tienes tres minutos y medio? Por supuesto por bi la verdad que... Juan, ¿cómo hace eso? En la primera ronda hay que dejar acabar la definición en la primera ronda de la primera ronda Por supuesto, ¿dónde están los favoritos? ¿Vamos a dónde quedamos con el ron? ¿Puedo entregarles los melones? Y solo va en la primera... no digáis por decir y por eso no va a dar la primera respuesta. Bueno, empezamos por... ¿Cuándo va a haber que ser yo, Char? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, voy a leer... Vaya cuero. Comienza por A. Jugador francés idolatrado en el sur y por su celebración. Cario. Comienza por A. Jugador francés idolatrado en el sur y por su celebración. En el canal. Bueno, empezamos por... Seguimos por Asier. ¿Qué tal es? Ya, bueno, ya no optas al premio gordo. Al premio gordo. Vamos a continuar por Asier. Da el tiempo. Impresión desagradable causada por algo que empugna. Asco. Bien. Empieza por B. Nombre de Pokémon utilizado para llamar a una chica poco agraciada. B. Bulbasaur. Expresión usada para denotar seguridad o certeza. Paso. Es una expresión. Es una expresión. Puede ser más de una palabra. Es una expresión. Es una expresión. Es una expresión. Es una expresión. Bueno, seguimos por John. Está grabada, ¿eh? Está grabada, ¿eh? Que estás buena. Hola, B. Empieza por B. Sonido en un coche acelerando. Empieza por C. Fea. Chica poco agraciada. Ah, ¿qué me has dicho? ¿Qué sujeto o qué me has dicho? Es una expresión. Es sagrada. Dar asco. Empieza por C. Expresión utilizada para mostrar preocupación o prevención. E. Empieza por F. Ahí está Messi con el cuero, Pati, Quienrito, Capala. Y todo... FUERAAA. Empieza por G. Dícese del hombre que juega a las taraperas y gana 20 euros. Parci. Empieza por G. Dícese del hombre que juega a las taraperas y gana 20 euros. GORRITI. Dícese del hombre que juega a las taraperas y gana 20 euros.